Te presentamos Creando Valor, guía de herramientas y recursos para el emprendimiento social diseñada por la Dirección General de Empresas de la Junta de Extremadura en el marco del proyecto EFES. A través de esta guía te invitamos a recorrer un itinerario compuesto por siete fases que te ayudarán a definir y a dar cuerpo a tu iniciativa de emprendimiento social. En la fase 1 trabajarás la ideación y detección de ideas de negocio. A través de las herramientas que te proponemos en esta fase serás capaz de explorar las tendencias globales y locales e identificar problemas sociales o medioambientales que podrás resolver desde la perspectiva del emprendimiento social a través de tu propia iniciativa. La fase 2 estará dedicada al ajuste problema-solución. Con sus herramientas podrás explorar las oportunidades identificadas en la fase anterior para a partir de ahí comenzar a generar soluciones viables que incorporar a tu iniciativa de emprendimiento social. Continuarás con el ajuste producto-mercado en la fase 3. Trabajando esta fase podrás definir la propuesta de valor de tu iniciativa, diseñar el modelo de negocio de tu emprendimiento social y definir un primer producto mínimo viable con el que empezar a operar en el mercado. A través de la fase 4 te enfocarás en el análisis del mercado, explorando el posicionamiento en el mercado de tu modelo de negocio social e identificando además las ventajas competitivas de tu proyecto frente al resto de iniciativas que se desarrollan en ámbitos similares al tuyo. Con la ayuda de las herramientas de la fase 5 analizarás la viabilidad económica de tu iniciativa y conocerás las diferentes maneras en las que puedes acceder a financiación para tu proyecto. En la fase 6 analizarás diferentes estrategias para medir el impacto de tu iniciativa de emprendimiento social. Las herramientas que encontrarás en esta fase te ayudarán en la definición de métricas de impacto económico, social y medioambiental de tu iniciativa, además de orientarte en el desarrollo de estrategias para el seguimiento de tu negocio social. El itinerario concluye en la fase 7, en la que se trabaja el diseño del plan de acción del proyecto de emprendimiento social. Utilizando sus herramientas podrás planificar acciones relacionadas con la puesta en marcha de tu proyecto, así como gestionar tareas vinculadas a su lanzamiento y seguimiento. Cada una de estas siete fases se compone de una serie de herramientas que podrás aplicar directamente a tu iniciativa de emprendimiento social. Puedes acceder a estas herramientas, así como a toda la información relacionada con la guía y el proyecto EFES a través de la web www.proyectoefes.es barra creando valor. ¡Adelante!